Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio de Drakensan Empecé un poquito trabado, ¿vale? Porque es un poco temprano en la mañana Y tengo todavía un poco lo que es la garganta atrapadilla Pero bueno, enseguida creo que me centraré Bueno, como dije ayer, estaba pensando el hecho de empezar una serie con un Warrior, ¿vale? No por nada en especial, sino para que tengamos contenido de Drakensan Que digamos que lleve una secuencia lineal, ¿vale? Porque ahora mismo, por ejemplo, en el caso del mago Lo que tengo que ir haciendo son cosas que son ya un poco repetitivas Porque hay que ir consiguiendo nuevos elementos Que voy a seguir trabajando con el mago Y evidentemente cada vez que haya una actualización, entre comillas, del mago Pues lo que haré será enseñaroslo, ¿vale? Eso no quiere decir que no vaya a subir vídeos con el mago O sea, yo voy a estar subiendo los vídeos con el mago Pero en concreto, cuando haya algo muy importante Porque haya obtenido un objeto Porque haya hecho una modificación de cualquier cosa, ¿vale? Pues en concreto continuaremos con esa serie para eso ¿Vale? Pero digamos que lo que quiero es tener una serie En la que podamos recorrer lo que es el juego desde cero Y me apetecía hacerlo con un guerrero Porque como sabéis, esto mismo lo hice ya en su día Con Daebou y con Minidae ¿Vale? Que son el mecánico a vapor y el arquero que tengo De forma inversa, ¿vale? El Ranger este Y quería empezar con un personaje que no tenga nada que ver con el DPS Me apetecía bastante y verlo un poquito Lo que es la pantalla de creación del personaje La han cambiado bastante, por lo que estoy viendo por aquí ¿Vale? Porque, bueno, han cambiado lo que son el tema de los iconos y tal Lo cual me parece bien porque de alguna forma ya Te predispone a cuál va a ser tu icono Luego después en el juego Que me acuerdo cuando me tiraron lo de los iconos Que yo particularmente no sabía cuál era cuál Así que me parece bastante interesante Veo por aquí que hay paquetes Que serán de pago Lo que no sé qué es lo que tiene esto Paquete de doncel de plata Te dan un disfraz Y un caballo Con esto te dan el disfraz de la corona Igualmente el caballo de la corona Y un saludo Disfraz de guerrero de la verdad Ya ves tú, tío Corcel de la verdad y amenaza Y disfraz de guerrero de la verdad Corcel de la verdad Amenaza Y dragonio con escamas de fuego Vale A ver, hablemos sobre el tema de estos paquetes En realidad Creo que el único Que puede merecer un poco la pena Sería este de 3,79 Digo que podría merecer Muy entre comillas, vale Por aquello que tiene lo del dragonio Vale No por nada más Porque lo que son el corcel Realmente te va a costar 10 monedas de oro La vas a conseguir relativamente rápido Relativamente Al principio Conseguir una moneda de oro En cómputo global Cuesta, vale Pero si tienes acceso a los mundos paralelos Lo vas a poder sacar, vale O sea, no tiene mucho sentido Esto evidentemente Quiero deseleccionarlo ¿Cómo deselecciono? Aquí, ¿no? A la X Vale, perfecto Quiero el jugador base No vamos a comprar nada de todo esto Porque sinceramente no le veo utilidad En cuanto al sexo Es que tengo todos los personajes masculinos Yo creo que este ya lo vamos a hacer femenino, vale Y vamos a ver por aquí El tema de lo de la piel Ya veis que la piel te cambia también Mira, esta Parece La típica de Miami Que se ha pasado Dándole ahí en California Al bronceado Vale Y en cuanto al pelo Pelo corto Vale, este mola Pero Así Rollo Senna La princesa guerrera Vale De hecho ¿Qué nombre le ponemos a esto? Me gustaría ponerle Senna Evidentemente, vale O sea Me gustaría ponerle este Lo que pasa es que Como tengo lo de mini Dae Lo de Daebou Pues este tendría que ser Algo también relacionado con Dae ¿No? Daerrera ¿Daerrera? ¿Daerrera? Daerrera Ya está, tío Perfecto Esto es una daerrera Suena Suena a herrero Pero entendemos que viene de guerrero Vale Joder, que me ahogo Vamos al lío Personaje tal que así El capítulo de hoy Evidentemente Pues es un capítulo que es de iniciación Completamente ¿Vale? Para la gente que ya lleve Este tiempo jugando al juego Pues bueno Simplemente vais a ver Cómo ha cambiado el tutorial Y poco más ¿Vale? Que me dijeron que en el tutorial Ya prácticamente Si no tienes cuidado Bueno, en la creación de personaje Creo que se referían A lo que salía aquí a la izquierda Te puedes encontrar en un momento dado Con que de pronto Estás pagando Sin saber cómo Y creo que se referían un poco a eso Bueno Esto conecta rápido Conecta bien Me gusta Bueno Recompensa ¿De qué? Vale De... ¿Se te han abonado los siguientes objetos? Confírmalos Tal Vale Perfecto Y luego después Oferta de afiliación deluxe Que no me interesa Y oferta de afiliación deluxe Que no la quiero Joder Pesados Venga Vamos a ver lo del tema este No me acuerdo Que lo que daba esta mascota No daba absolutamente nada Es simplemente que la llevas al lado Bueno Con la mascota esta Nos podemos sacar 9,75 Que es poca broma ¿Eh? Vale Vamos a añadir la mascota Mientras tanto por aquí A los espíritus libres ¿Vale? ¿Sabéis? Dándole ahí al más Y con esto Tenemos Bueno Pues nuestra mascotita Preparada Que está simplemente Por el tema de De tener el premium Y nos dan el logrete Vamos a avanzar por aquí Vamos a hacer todas estas cosas Esto Ya lo hemos hecho unas cuantas veces Busca supervivientes La fortaleza de la alianza ¿Vale? Lo hemos hecho ya unas cuantas veces Pero No obstante Nos vamos a detener un poco En leer y todo eso Lo que pasa que esto es el tutorial Nos están explicando Cómo suben los puntos de experiencia Cómo se ataca Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Que no sé Creo que más o menos Todos sabemos clicar Y sabemos que cuando Cuando matas gente Te dan experiencias Esto es la vida real Que lo único que te dan Como puntos extra Depende del ensañamiento ¿Vale? Equipamiento Abrimos el inventario Vamos a cambiarnosla ya Porque este tiene 3 a 4 de daños Y uno Hechizo por segundo ¿Vale? De ataque por segundo Perdón O sea Ataca lo mismo Pero ataca más fuerte Lo cual Está bien Porque ahora como veis Mueren de dos golpes Venga Prosigamos Me noto Atrancadísimo esta mañana ¡Alto! ¿Quién va? Una novata de los guerreros del dragón Me alegro de que hayáis venido Porque cuantas más espadas Tengamos aquí Mejor Pero tenéis cuidado muchacha El enemigo está por todas partes Incluso han penetrado Hasta el interior de las murallas Deprisa Guerra del dragón Esas criaturas Han tomado la fortaleza Y aplastado a todo el mundo Yo he oído gritos Horribles procedentes Del gran salón A prisa Ayuda al maestro Pizrandir ¡Oh no! ¡Candal! Ven aquí Que te ayudo Uy Espérate Cállate Que evidentemente Ahora no tenemos ataque a rango Y he apretado el shift Y me he puesto A pegarle de cuenca Bueno Los puntos de vida Para que sepamos Cómo funcionan Las esferas de curación Que son las que van saliendo Que nos curan Todo ese tipo de cosas básicas Que realmente No No van en esta serie ¿Vale? La explicación De todo ese tipo de cosas Placa Placa Pla Pla Ya está Perfecto Venga Estamos a punto De completar el nivel 1 El tutorial ya está pensado Para que te vayas aquí Con el nivel 2 O sea que O al menos Creo recordar eso Porque ahora salía por aquí Este señor Nos quedábamos como Matontados Y ahora salía más gente El bastón de Grimag Me pertenece Y se lo lleva Este la primera vez Que lo vi Pensaba que era un Pensaba que era El propio Grimag Que se lo estaba llevando Y no O sea Son los cultores Se supone esta gente Y se acaban de llevar El bastón Que entiendo que es Para resucitarlo ¿Vale? Luego después nos iremos Interesando por todo Ese tipo de cosas Vale De momento Lo que es el árbol De habilidades No tiene mucha historia ¿Vale? Porque como tenemos Que desbloquear primero Antes de poder empezar A sumar puntos Pues nos da un poco Igual en que lo vayamos Metiendo O sea que de momento No es que nos da igual Sino que es que Primero tenemos que Desbloquear las habilidades En 1 En 2 En 3 En 6 En 9 En 12 En 15 Y así sucesivamente Así que de momento Pues no es una cosa Que nos vaya a preocupar Y puntos de honor De momento no tenemos Lo que sí que Tenemos es acceso ya A esa tienda Así que bastante bien Hola Vizrandir Una joven guerrera del dragón Me alegro de que hayáis venido Hija mía Alguien ha abierto portales Procedentes del mundo De Ander Y robado el bastón de Grimag Tenemos que hacer algo Correcto Grimag fue el primer mago Del círculo Y su bastón es un artefacto Importante de la alianza Debemos encontrarlo Reúnente conmigo La forja de la fortaleza Yo me teletransporto Directamente allá Todo tu polla ¿Para qué me vas a llevar a mí? Bueno Esto es importante Durante esta serie Vamos a intentar Con el conocimiento Que ya tenemos Adquirido Del resto del juego Vamos a intentar Ir explicando Todas estas cosas Que van dejando como detalle Pero que son interesantes Lo primero de todo Es el tema De los portales de Ander ¿Vale? Esos portales El mundo de Ander Se supone que es como Un mundo paralelo Que es igual que este Pero está consumido Por una magia oscura ¿Vale? Entonces Esos portales Están abriendo A través de esos portales Están entrando Todos esos seres A este mundo Y esto La verdad que Dicho así Y expresado De forma tan leve Me recuerda Infinitamente A lo que tenía pensado yo En lo que era El universo de Dominion Así que evidentemente Hay que cambiarle un poquito Lo que era la idea A eso Porque me parece Ahora leyéndolo Bastante básica Se me acaba de frisear un poco Lo cual me sorprende Enormemente Porque tengo los temporales Lo que pasa Que a lo mejor No tengo los temporales De estas zonas de aquí Porque los que me pasaron Era de una persona De nivel alto Entonces es posible Que a lo mejor Me esté dando estos fallitos Si os da esos fallos A vosotros también Bueno pues es un problema Que tiene Bitpoint Que no descarga Los archivos temporales Debemos descubrir Que planea hacer El miembro del culto Con el bastón Del hechicero Grimag está enterrado En Grimaston La tumba se llama así Por él Para mí que todo esto No es una coincidencia Bueno lo de Grimaston Aunque aparece como Realmente lo de Stone Como piedra de Grimag Vale Esto es de Thumbstone Vale O sea de De tumba Como tal El portal lleva Grimaston De Herrera Desde hace siglos Nuestros muertos Encuentran allí Su última morada El bastón de Grimag Puede causar grandes daños allí Que curioso Porque está bloqueada la puerta Tendremos que comprobar Si está todo en orden Vale Bueno pues esto básicamente Era la puerta Por la que se iba A lo que era la tumba Pero como veis Está bloqueada Así que tendremos que buscar Una forma de entrar ahí Bueno Mientras tanto Nos siguen saliendo mensajes Del tutorial Porque Si Saludos noble señora Primero se oye un clamor Terrorífico en las runas Y luego gritos El favor de las armas En la fortaleza Pero este tío Sigue aquí con su martillo Tranquilamente Porque se la pela Porque tiene un encargo No iréis a entrar en Grimaston ¿No? Antes la llave la tenían Los magos del círculo Pero no tengo ni idea De donde están ahora Vale Ok Entonces la llave de Grimaston Ha desaparecido en la fortaleza Puedo forjaros una nueva Pero necesito Acer azulado mágico Y madera de roble Del peregrino Para el fuego Y para el hechizo De la apertura Buscate las viejas ruinas Estuve viendo el otro día Un MMO Que han sacado Que me ha resultado curioso Porque se carga Todo lo que es el tema Del grindeo O sea todo este tipo de cosas Que en un momento dado Es lo que ha caracterizado siempre Habilidades por Que si coño Es lo que ha caracterizado siempre A los MMO El tema de En un momento dado Tener digamos Esa Vale Este es un golpe Poderoso Se supone Pero pego más con el golpe normal No se Algo ha pasado ahí Lo que ha caracterizado siempre Ha sido lo del tema De tener que ir Recoger objetos Con esos objetos En algunos casos Según el juego Crastear otros nuevos Y cosas por el estilo Vale Y esto se lo pasa Todo eso un poco Como por el arco del triunfo Y automáticamente Te hace un juego En el que el objetivo No es ese Es más Mientras que En los juegos estos Lo que se caracteriza Digamos Es el hecho De tener un personaje A lo largo De un tiempo muy largo En He recogido Ah vale Se ha equipado automáticamente Ok Perfecto En este juego No es eso O sea tú Compras el juego Y tienes un tiempo De vida De 40 años Vale Y ese tiempo De vida De 40 años Se corresponde Con un año De tiempo real Vale Entonces Tú tienes Un año Para disfrutar Y reventar El juego Pero Por todas partes Pero dentro De un año El juego caduca Y automáticamente Tienes que comprarlo No sé Me parece una idea Muy loca Y al mismo tiempo Que creo que Para un jugador No sé yo Hasta que punto Eso le va a interesar También es cierto Que había un juego Que eso lo sacaron Hace muchísimos años O sea Estamos hablando De Prácticamente creo que Era el inicio De los videojuegos No me hagáis mucho caso Pero creo que sí Que De lo que iba el juego En un momento dado Era de sobrevivir Estaban seguros De que ibas a morir ¿Vale? Porque era un juego De estos que era Extremadamente complicado Y una vez que se atacaban Las tres vidas Que te daban Te tenías que comprar De nuevo el juego O sea Ya está Tú comprabas un juego Para tres vidas Claro El precio del juego Era irrisorio ¿No? O sea Valía muy poco Pero Os podéis imaginar ¿No? Vale Vamos a seguir por aquí Vamos a ir matando Evidentemente ahora al principio Aunque Nos interesa ir haciendo Las misiones Cuanto más vayamos Matando de camino Pues casi que mejor Por aquello de De ir sacando Todo lo que podamos Ya ves tío Ocho de daño Y luego después Vas con Con cuarenta mil De crítico Y ahora mismo Creo que en crítico Estoy metiendo Estoy metiendo un crista Ahora mismo No sé si son Ya cerca de De los Ochenta O cosas así Con el Con la bola Pero es que el proyectil mágico Va también Como un tiro O sea Es una maravilla Ahora mismo Venga Tres de cinco A ver Y vamos para arriba Estas misiones Al principio Además están pensadas Para Para que Tengas que limpiar El mapa O sea No hay otra Porque el número De objetos Que te van a dar Es el número De objetos Que necesitas Casi al cien por cien O sea que Está pensado Completamente para eso El poder de Nefertari No tiene límites Vale Nefertari es una Que ya nos encontraremos Que es como una Como una maga Vale Para que Vale la faja esa Ahora miraremos A ver si me mejora ya O que ocurre con ella Vale Y un escudito Esto si me interesa Vale vamos a ver Tenemos por aquí este escudo Que evidentemente Me mejora todo Vale Porque es más 37 Más 23 O sea Lo del tema del escudo Me interesa mucho Y respecto a las fajas Tenemos por aquí una Que aumenta los daños Pero me baja un poquito Los puntos de vida Y las resistencias Que en estos niveles Creo que no es No es ni siquiera Una cosa Como para tener en cuenta Vale Y creo que sí Que me voy a equipar este Directamente Y ya está Sigamos Todos evidentemente Luego después habrá que venderlo Porque no El equipamiento De ahora del principio Pues evidentemente No vale para nada Pero bueno A ver Ahí hay un arcón Un caja Vamos a ir a por él Y también mensajes Pócima curativa Las pócimas Se deberían de Auto equipar aquí Pero Ah vale Porque me han dado Una de estas De las duraderas No las voy a gastar Vale Porque esas pócimas Pues Son bastante buenas Así que Si podemos evitar Gastarla Que nos la guardemos Para cuando tengamos Un enfrentamiento real Contra un boss O algo por el estilo Pues casi que mejor Venga Ya tenemos nivel 3 Nos han dado Una nueva habilidad Que básicamente Es ese Este arco Que acabamos de Este Vale Y la podemos Spamear Lo cual Me parece Glorioso Causa el 100% De los daños De 13 a 14 Y esto Causa un 100% También De 13 a 14 Y esto Que es como una especie De golpe Fuerte Que causa de 26 a 29 El 200% Podríamos probar A tener una Una doble combinación Con estos Ya que la otra habilidad Se recarga Vale Pues así puedo Spamear Estas dos teclas En un momento dado Que no lo sé Si me va a gustar Vale Pero No sé Es una opción O podemos tenerlo Directamente Para hacer el El doble spam Desde el otro sitio Al final Solamente vas a hacer Una habilidad Vale Y en este juego Hay que respetar Completamente Lo que es el El tiempo de animación Por lo tanto Una vez que empiezas Una animación No la puedes No la puedes cortar Tienes que esperarte A que se termine Vale Así que bueno No pasa nada Pero bueno Son pruebas Ya os digo Que no he llevado nunca Un guerrero Estoy acostumbrado Evidentemente A utilizar Lo que es el mago Aunque tuve un tiempo Que estuve con Con la Con la mecánica Vapor Y con el Con el arquero Pero no he llevado nunca Uno de estos Y no sé Me parece interesante Vamos a verlo A ver que tal funciona Y sobre todo También por Tener una Una serie Digamos Para el Draken Que vaya con esto Entregar los materiales Conseguidos Venga Ah bien Robles del peregrino Cero azulado El documento con el hechizo Bien La frágula La frágula La frágula Tío La frágula ya está encendida Así que empieza ahora mismo Y acabemos con esto Toma esta llave Con la que podréis acceder A Grimaston Y con cuidado De acuerdo Por supuesto Venga Vamos a terminar entonces Ya el tuto No solo han irrumpido Las ruinas Criaturas de la magia de Ander Sino que los árboles caminan Y de las lagunas Salzan seres de fango El poder de la magia de Ander Está transformando Todo nuestro entorno Vale Sea lo que sea Lo que trama el miembro Del culto embozado No traerá nada bueno Debemos detenerlo Guerra del dragón La llave del herrero Nos permitirá acceder A Grimaston Y yendo Nos encontraremos allí Porque tú vas a ir Con un puto teleport Porque eres más chulo Que otro poco Pero vale Ok Vamos a ir para allá Y a ver que ocurre Yo digo Probablemente hoy Lo que hagamos Sea el tutorial Básicamente Pero como veis Aquí le cuesta cargar Cosa que no me pasa Ya absolutamente Con nada Del juego Aquí le cuesta cargar O sea Se nota que Que no hay temporales En esta zona Pese a que también He estado teniendo Problemas de internet Bueno He estado Hablo en pasado Como si Como si esto No siguiera ocurriendo Pero bueno A ver Uy que manía tío Intento pegarle Desde lejos Me acostumbraré Lo prometo Bueno realmente Una vez que tienes cargado El tema este Puedes meter como Tres viajas De esto Lo cual está bastante bien Parece que le han subido Un poquito el daño Al colega este Vale Lo que me gustaría saber Es si este ataque En un momento dado Hace un ataque de área O no Vamos a intentar juntar Bueno Evidentemente ahora mismo No voy a poder No pasa nada Porque en breve Voy a poder Vale Nivel 4 No hay habilidad nueva Ok Vale A ver Con estos dos Probemos Si le doy a los dos Al mismo tiempo Pues este ataque Entonces está Muy de puta madre Para utilizarlo Casi como ataque básico Más que con el ataque principal Con este Porque total El daño Por lo que decía Hace el mismo O sea Sube 5 de furia Este lo que pasa El golpe furioso Sube un poquito más de furia O sea Te enfureces antes La furia Es lo que utiliza esto Como ataque básico Digamos Pero claro Si vas a estar pegando así Y pegando a varios Lo que yo no sé Si en un momento dado Al pegar a varios Cuenta Como más ataque de furia Es decir Al estar pegándole a dos Al mismo tiempo Si eso va a sumar Como un extra O si realmente Se queda igual Y ya está Que no lo sé Esto por cierto Es el mapa Que luego después Más adelante Haremos en En Q1 Que no lo he comentado Pero como reglas Digamos que Voy a imponer Para esta serie Para evitarme Un avance rápido Del personaje Y que no podamos disfrutar De lo que es la La aventura Como tal De las misiones Etcé Etcétera Etcétera No voy a ir Con este personaje A las curves ¿Vale? Ya digo que esto es Es un Digamos que es un poco Para que el personaje Vaya avanzando poco a poco Y nos dure ¿Vale? Evidentemente Le vamos a Le vamos a dar caña O sea Vamos a Vamos a estar subiendo Con él Y es probable Que tengamos varios Vídeos Incluso con el tema este Porque bueno Evidentemente Hay que subir el personaje Y no queda otra Casi me das Hasta luego ¿Vale? Estos son los miembros Humildes del culto Que luego después Creo que venían Con otro nombre Como ocultores O algo así Que básicamente Son los seguidores De Ander Bueno De la gente Del mundo de Ander Y resucitan Esqueletos ¿Vale? O sea que con eso Sin intentar acabar Cuanto antes Por cierto Debería empezar A ponerme algún equipamiento De este nuevo Que me han dado ¿No? Digo yo No sé Como idea Como concepto ¿Qué os parece? Vale A ver Este me da puntos de vida Me deja igual Y me sube El valor de armadura Pues entonces Evidentemente Ponte ese Y por aquí Que tenemos más Tenemos un arma nueva Que hace 3 a 7 daños Y 54 De valor de impacto crítico A ver Es crítico ¿Vale? O sea Yo que sé Lo que pasa Que mi valor de impacto crítico Ahora mismo Es del 7 con 42 O sea Os podéis imaginar Es una virrieja No hemos mirado Las estadísticas base Del Del guerrero A nivel 1 Pero bueno Nos podemos hacer una idea Ahora cuando terminemos El tutorial Vamos a ver Como terminamos ¿Vale? O sea Como termina el personaje Cuando termina el tutorial Hasta que nivel Es capaz de llegar Teniendo en cuenta Que estamos matando Absolutamente todo Venga Vete quietecico Vale Y 52 Esto sube Bajo un poquito Los puntos de vida Pero bueno Tenemos más armadura Lo cual me parece bien Ya está potento La señora Senna ¿Eh? Tiene ahí una Que el que Que se yo No No asocies el personaje Conmigo ¿Vale? A ver si Alguno se va a hacer Algún tipo de De Querencia o algo Que no El personaje Es el personaje ¿Vale? Es como con el mago Es un señor mayor No No lo asocéis conmigo ¿Vale? Por favor Esta habilidad La verdad que Lo malo que tiene Que la haya puesto ahí Es que no la estoy utilizando Apenas Y es una habilidad Que Joder Es el 200% de daños O sea Me parece que es una habilidad Que también deberíamos De spamearla Por aquí ya puedo Empezar a subir puntos ¿Vale? Porque tengo 5 puntos disponibles Así que Podríamos aumentar Por ejemplo Lo del tema De la cantidad de furia Y Lo del tema Del fanatismo Esto me gusta ¿Vale? Porque me da velocidad de ataque Y Por aquí que tenemos Otro bono De velocidad de ataque Que de momento No me puedo poner Vamos a ponernos Simplemente Esto Bueno Espérate Antes que esto Vamos a mirar por aquí Que tenemos Probabilidad de 50% Eso me da igual Los enemigos golpeados Causan un 20% menos de daño Por favor O sea Es lo siguiente Que hay que subirse Voy a ahorrar Vale Vamos para adelante Y a ver si salta El tema de la habilidad Esa Que veamos ese bonito Vale De momento no puedo utilizarla Porque no he recuperado Suficientes puntos Mételo ahí Vale Tiene una probabilidad Bastante baja Yo creo De salir de momento Lo que es la La habilidad esa Que me da La velocidad de ataque No debe ser un porcentaje Muy alto Entiendo Vale Nos ha tocado Unas potitas Que nos las vamos a equipar Automáticamente Veis que el equipamiento Va cambiando en función Del Del color ¿Vale? O sea Ahora vamos a ir de verde Y lo bonito Lo deseado Lo esperado Es ir dentro de poco De naranja Y en la medida De lo posible Llevar equipamientos especiales En cuanto se pueda Ya lo iremos viendo Yo digo que mi idea No es subir el personaje A base de Q ¿Vale? Porque eso es muy O sea Es muy sencillo Entre comillas ¿Vale? Porque simplemente Te dedicas a hacer Q Vas a subir un montón A hacer experiencia Sobre todo si vas Un poquito de mochilero Que vayas con peña Que te esté llevando Por esos niveles ¿Vale? Esto me va a dar Un poquito De puntos de vida La velocidad de ataque No obstante No es una característica Creo que sea Para el guerrero Lo tengo que buscar ¿Vale? Exactamente Cuáles son los hechizos Que se requieren Para esta gente Pero entiendo Que no debe ser Una característica Principal Venga Vamos a ponernos Nosotros delante Tengo muy poquita Velocidad de movimiento Con lo que prácticamente Me he comido al 100% De esos ataques Toma Grimax Que fácil eres ahora Y que complicado eres luego Vale Y me han dado por ahí Otro poquito más de equipamiento Y un casquito Que nos va a venir muy bien Habéis matado a mi esbirro Pero no podréis conmigo Sabandija Vale Esta es Nefertari ¿Vale? Bueno Esta en realidad es Kali Volveremos a encontrarnos No os prometo Que entonces moriréis Vale Hasta luego ¿Vale? Es una señora Que tiene serios problemas Básicamente Una cintita para el pelo Que esto Esto protege Que no vea ¿Vale? Esa bandana ahí Bien puesta Eso va a proteger Perfecto Vale Y con esto Podríamos bajarnos Puntos de armadura Pero subirnos puntos de vida ¿Vale? O sea Esto suma 20 Sumaríamos 6 Pero estaríamos perdiendo 18 de valor de armadura O sea No No trae cuenta ¿Vale? O sea De momento Nos podemos seguir con todo esto Estos son los San Que te lo dan al principio Que son para poder resucitar Y hablemos con este señor Grimag me ha dado de lleno Joven guerrera del dragón El cuerpo de ese gran hombre Es solo una marioneta del mal Pero hemos vencido Sin embargo El embozado no ha hecho esto El solo Esto aún no ha terminado Vale El embozado parece que pertenece A un culto de Cuando dice el embozado Se refiere al Al que estaba encapuchado Entiendo Parece que pertenece A un culto de magos De círculos renagados Han abierto portales Al mundo de Ander Que Agatón se llevó Hace más de mil años Nos encontraremos en Grimford Bueno pues no Con el embozado Se debe referir al culto este Vale Tenemos tres puntos Así que del tirón No lo vamos a poner por aquí Para que causen menos daño Que eso está bastante bien Y aparte nos han dado Una nueva habilidad Que es el girogolpe sangriento Que este está también muy bien Esta pantalla chicos Le quedan dos primaveras Está tomoribunda Pero tomoribunda Ya da igual Cuantos golpecicos Y cuantas cosas Quiera hacer con ella Que esto Esto ya no conecta Esto Está pasando mejor vida Ay Amiga Aguántame Aunque sea para terminar este vídeo Vale Vamos a salir de aquí Y vamos para Grimford Correctísimo Vámonos Y con esto Pues voy a dejar Lo que es el tutorial Porque ya A partir de aquí Empiezan las misiones Empezamos ya A tener que hacer cositas Muy probablemente Lo que haga sea Grabar varios vídeos Seguidos Vale Yo los iré subiendo Porque realmente Para lo que es el avance del personaje No es que sea importante Y como es algo Que me apetece hacer O sea me apetece subir al guerrero Pues me da igual Tenerlos grabados Y luego después Iroslo subiendo Lo que sí que ya sabéis Pues me han dado un logrete Una paz engañosa Lo que sí que evidentemente Pues me gusta Poder comentar en el siguiente vídeo Lo que me habéis dicho Lo que pasa es que ahora Al principio Como el avance es tan rápido Pues casi que lo vamos a hacer Un poco así Así que nos vemos En el siguiente vídeo Y ya sabéis chicos Espero que os mole Este inicio de nueva serie Que no quiere decir Que vayamos a dejar el resto De hecho tendréis vídeo Del mago Al mismo tiempo Así que nos vemos Chao 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 chao